Hola, soy David Erosa, me dedico al desarrollo de videojuegos y a la docencia y os voy a contar un poco qué es Unity. Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos creada por una empresa llamada Unity Technologies. Podemos ver en la página de la propia Unity, de Made with Unity, que el programa de software se ha utilizado para crear multitud de juegos conocidos, no tan conocidos y también experiencias de realidad virtual, interactivas o incluso miniseries como esta serie Baymax Dreams, producida por Disney junto con Unity, donde se ha utilizado el editor para procesar, previsualizar en tiempo real todos los capítulos de la miniserie. Juegos muy famosos de móvil como Monument Valley, Ghost of a Tale o Hollow Knight Cuphead. Unity es una herramienta que engloba no solamente motores como los que vemos ahí, motor de renderizado de imágenes, motor de física 2D, 3D, motor de audio, animaciones y más, como por ejemplo las herramientas de networking para multijugador, herramientas de navegación, NavMesh para inteligencia artificial o soporte de realidad virtual. Unity también ofrece una gran serie de servicios que nos van a ayudar a monetizar nuestro juego, a realizar analíticas para comprobar cómo juegan nuestros jugadores, a realizar construcciones remotas en la nube, a colaborar con otras personas en el mismo proyecto o ofreciendo un sistema similar a un sistema de control de versiones y muchos más. Podemos verlos en la página de Unity, donde vemos lo que ya hemos dicho, Unity Ads, analítica, certificación, certificación de Unity. Unity dispone de unos servicios de certificación para dos tipos de carrera, artística o técnica, de forma que podemos validar nuestros conocimientos de cara a un posible empleador, herramientas de colaboración, de retención de jugadores, de compras, multiplayer y diagnóstico. Además, Unity dispone de una documentación que es excelente, es de las mejores documentaciones que hay en cuanto a software. Esto quizás sea un poco subjetivo, pero a mí me lo parece. Tenemos por un lado el manual de Unity, donde podemos consultar todos y cada uno de sus distintos apartados, desde cómo actualizar a una versión concreta hasta guías de expertos para realizar tareas, nos va guiando la tarea de realizar cosas bastante avanzadas que no todo el mundo va a necesitar. También tenemos un histórico, un historial de las versiones anteriores de la documentación, con lo cual no nos quedamos limitados a la versión de la última versión de Unity que tengamos, a la versión de documentación de la última versión que exista de Unity, sino que podemos consultar todo un histórico hacia atrás. De la misma forma que tenemos el manual, tenemos la documentación de la API de programación, de scripting, donde tenemos todos los namespace con sus clases, sus métodos y ejemplos de uso de cada uno de ellos. Por otro lado, una de las grandes ventajas, una de las grandes virtudes de Unity es la inmensa comunidad de usuarios que tiene. No solamente dentro de los propios foros de Unity, sino por todo Internet, donde es muy extraño que nos surja una pregunta, una duda, algún problema en el desarrollo de nuestro juego con Unity y no haya sido ya respondido o se esté discutiendo en alguno de los múltiples foros de Unity o en plataformas como Stack Overflow o alguno de los muchos blogs de usuarios que escriben, explicando las técnicas, los problemas, las soluciones que encuentran. Y por último, Unity nos permite centrarnos en lo que importa realmente, en la creación de nuestros videojuegos. Además, otra de las características más importantes y más cómodas de Unity es que soporta la exportación a una cantidad tremenda de plataformas. Podemos elegir no solamente la plataforma con la que vamos a trabajar, editando nuestro juego, creándolo, que en estos momentos, bueno, se soporta el editor en Windows y en MacOS, en Linux también, de forma experimental, sino que además podemos crear nuestro juego para más de 25 plataformas. Esto nos va a permitir crear nuestro juego, por ejemplo, para PC, para Windows, y de forma relativamente sencilla, exportarlo para consolas. Obviamente, esto es solo una ayuda, no es un proceso totalmente automático, sino que la exportación a consolas, por ejemplo, va a tener otros inconvenientes, otro flujo de trabajo, porque cada una de estas plataformas depende de los requisitos de la empresa, de unos procesos de certificación y de la implementación de ciertas características que, bueno, no nos lo va a realizar mágicamente Unity, pero sí nos va a ayudar con el grueso. Si quieres saber más sobre Unity, si quieres seguir aprendiendo más sobre Unity, puedes hacerlo a través de este enlace.